Voy a volver a lo de Lucho Mira Lucho emitió una opinión Que quedó Registrada en el documental del viejo perro Él dijo Ya hace 7, 8 años que murió Lucho Esa entrevista, no sé hace cuánto tiempo habrá sido Pero serían unos 10 años Dijo, de aquí a 10 años Van a haber más surfistas Que Básquetbolistas Tal vez que Voleibolistas Y varias otras disciplinas deportivas Fue premonitorio Así es, así está resultando El surf viene creciendo fuerte Hicha dijo en una oportunidad Que los chilenos le habíamos dado La espalda al mar Y eso es efectivo Le hemos dado la espalda al mar A lo largo de toda la historia Pero ya comenzamos Porque Hicha en especial Que fue una persona Nacida y criada en Quintero Y su contacto con el mar Comenzó desde muy niño Hicha comenzó a bucear a los 8 años Y se hizo un buzo pero espectacular Espectacular Yo buceé mucho con Hicha y tuve Siempre las mejores sensaciones Extraordinarias sensaciones Era un buzo experto Luego con el surf Ya el contacto con el mar Fue completo Absolutamente completo Y él se lamentaba De que los chilenos No tuviésemos una cultura de mar Como nos corresponde Hicha querido Dentro de dos días Tendremos el primer aniversario De tu partida Te echamos mucho de menos Pero estás con nosotros Y te vas a quedar con nosotros Por siempre hasta el día Que nos reunamos nuevamente Tus enseñanzas marinas Ya no las vamos a tener No vamos a tener otro como tú Con tanta experiencia Con tanta sabiduría Que todo tu esfuerzo Y tus alegrías No sean en vano De eso nos vamos a encargar Los que quedamos aquí todavía Vamos con el ser Vamos con el mar Vamos con el océano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!